hola amigos de su canal nicaragüense estamos en la segunda parte del vídeo recorriendo granada recorriendo sus calles a la izquierda tenemos el parque central hermoso parque central de granada uno de los más visitados por turistas vean ustedes ahí vienen los turistas y bueno les quiero decir que también se puede disfrutar de un elegante paseo en estas carretas disfrutando de estas calles hermosas de granada todo esto está bien preparado para todas aquellas personas que estén dispuestas a venir a pasarla bien a esta hermosa ciudad colonial de granada les quiero hablar un poco en este sector se encuentran hoteles de calidad donde la van a pasar muy bien se los recomiendo y miren qué bonitas qué bonitas se encuentran las calles de granada a la izquierda tenemos hoteles varios hoteles hay en este sector frente al parque central de granada donde también pueden degustar de las comidas que son típicas en nuestro país como el vigoronazo el vigorón 100% nicaragüense y podemos observar personas que también venden diferentes tipos de artesanía alrededor de este parque restaurantes por doquier hoteles de todo tipo de valor por decirlo así dependiendo de su bolsillo vamos a recorrer un poco vamos a recorrer un poco vean ustedes este hotel qué hermoso hotel colonial miren qué bonito bastantes hoteles es una de las ciudades más pero más visitadas por turistas en nicaragua ya les había dicho en vídeos anteriores que hace años éste se veía diputado la ciudad granada como la capital de nicaragua pero bueno es una hermosa ciudad eso no hay que negarlo es una linda preciosa ciudad miren qué bonito su edificio su estructura colonial esto siempre a pesar de que los años van cambiando su estructura nunca cambia muchos turistas es cierto muchos extranjeros han comprado propiedades en este sector de podemos decir la zona central de granada y han puesto grandes negocios grandes grandes negocios y podemos ver librerías que son bien reconocidas en la capital del país vean ustedes éstas eran casas bien humildes bien sencilla su dueño inicialmente eran nicaragüenses es cierto muchos de estos han vendido sus propiedades y bueno hay otros que si las han conservado pero lógicamente al ver la oferta de que muchos extranjeros ofrecen hasta 60 mil 80 mil dólares por alguna vivienda porque es una zona turística una zona turística vean algo que si les voy a decir yo no no tenía pensado pasar por este sector primera vez que recorría este este sector de granada y me llevé una gran sorpresa me llegó una gran sorpresa porque aquí en este lugar muy bonito muy precioso de aquí podemos llegar a donde el mercadito de granada y bueno era ya algo tarde era algo tarde y no había mucha afluencia gente ya la gente estaba cerrando sus tramos para ir a sus casas pero es un vídeo que no quiero que te pierdas porque es una secuencia de vídeo es una secuencia de vídeo y desde aquí también vamos a poder llegar a lo que es el malecón de granada las costas del lago cosibolca el lago hermoso de granada que todo mundo quiere andar en su preciosa isla también te voy a mostrar sobre esta carretera cómo llegar o dónde rentar lanchas para para dar un paseo en familia para dar un paseo en más de 360 y pico islotes en la isleta de granada también vamos a llevarte a un lugar muy especial un lugar muy especial campestre donde también puedes pasar muy bien con tu familia ya hicimos un vídeo de de un lugar campestre pero queremos que veas cómo llegar así que no te pierdas esta secuencia de vídeos que te voy a mostrar esto es una secuencia de vídeo no te lo puedes perder para que un día que tal vez estés por nicaragua si nosotros no te llevamos tú puedas conocer muy bien este lugar desde su canal nicaragüense vamos a ir tomando esta calle vamos a llegar hasta el complejo turístico acese de granada miren qué bonitas bonitas sus calles ya a partir de aquí ya va iniciando vean ustedes ahí se se renta se alquila bueno hay gente que si invierte plata invierte dinero y ahí están los números telefónicos para aquellas personas que quieren invertir y poner un negocio en este lugar de granada un lugar bastante concurrido como les digo y a la gente ya va para su casa aquí empieza una zona del mercadito así es que no te pierdas el próximo vídeo a continuación de este vamos a vamos irlos haciendo en parte para que no te pierdas ninguno de los vídeos y tampoco quiero que vean los extranjeros vean un extranjero aquí a la izquierda hay extranjeros que ya viven en esta zona que ha comprado sus propiedades porque es una ciudad bien linda bien preciosa para vivir bueno amigos de su canal nicaragüense espero que te ha gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos amigos vamos entrando a la zona comercial de granada espero que les guste espero que lo compartan con todos sus amigos y sus familiares así que no se pierdan el siguiente vídeo que vamos a entrar fuerte a esta zona comercial nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense recuerda compartir comentar y nos vemos hasta el próximo vídeo vean ahí van a familia de extranjeros y buenos saludos para todos aquellos extranjeros que viven en granada en nicaragua les deseamos lo mejor y que la pasen muy bien nos vemos hasta el próximo vídeo desde su canal nicaragüense y y y y y y y y y Gracias.